El líder del PRI en Nuevo León, Alejandro Moreno, se reunió este jueves con figuras políticas del PRI en la entidad para impulsar una coalición con el PAN y PRD de cara a los comicios de 2021. A la reunión acudieron Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe, César Garza de Apodaca, Javier Caballero de Santiago, Adrián de la Garza de Monterrey, así como los diputados locales Francisco Cienfuegos y Álvaro Ibarra, los legisladores federales Pedro Pablo Treviño y Juan Francisco Espinosa Eguía y el líder sindical Ismael Flores. El exsecretario federal de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que todos los asistentes se manifestaron a favor de la coalición. Fuimos convocados por el presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional para compartir con nosotros exactamente dónde estamos en términos de este gran esfuerzo para construir una alianza. El dirigente nacional del PRI dijo que la alianza es electoral y no representa conflicto en sus ideologías políticas. Estamos en reuniones, estamos construyendo consensos para ir con una propuesta clara, dejando muy firme que el PRI tiene mujeres y hombres muy competitivos, nuestros presidentes municipales, en actores del PRI, donde podemos competir, pero el objetivo hoy es construir una coalición para tener un mejor destino, una mejor calidad de vida, construyéndola juntos para el pueblo de Nuevo León. El plazo final para registrar las coaliciones vence este viernes 20 de noviembre. Alejandro Moreno detalló que de acuerdo a sus estadísticas, más del 60% de los ciudadanos ven bien las coaliciones entre partidos. Con imágenes de Santiago Espinosa, Cynthia Salazar, Noticias 28.